Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junto a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Con estas palabras un carpintero de Nazaret, llamado Jesús, se lamenta sobre el destino de la ciudad por la cual se ha combatido más que por ninguna otra en toda la historia. Muy lejos de ser el recinto de paz que significa su nombre, ésta se convirtió en una zona de guerra que ha presenciado el paso de conquistadores, ejércitos y reyes. Jerusalén ha sido destruida, asolada, estado en ruinas y finalmente reconstruida varias veces. Hoy veremos siete conquistadores que marcaron su nombre en ella para siempre, al colocar su estandarte en la cima de sus muros. El rey David El primer gran monarca del pueblo hebreo se convirtió en rey de Judá, en medio de una disputa interna, ya que mantenía una rivalidad con su predecesor y ahora enemigo, Saúl, el cual, en batalla contra los filisteos, uno de los pueblos del mar, finalmente es muerto. Sin el rey Saúl como amenaza, David no tiene impedimento alguno para convertirse en rey de todo Israel. Sin embargo, debe hacerse de una capital para afianzar su reinado. Jerusalén parece una opción perfecta. Ésta se encontraba en manos de los jebuseos. Se trata de una ciudad perfecta porque no pertenecía a ninguna tribu hebrea, sino que, precisamente, a los jebuseos. En caso contrario, esto podría acarrear un conflicto en el futuro. Si David la tomaba, sería solo de él. Finalmente, poniendo la ciudad bajo asedio, cortó el suministro de agua. Solo fue cuestión de pocas semanas en las que Jerusalén fue conquistada sin un solo muerto, según las crónicas. Así también como dejando a los jebuseos permanecer en ella. Ahora la compartirían con los israelitas y su nuevo rey. Con el tiempo, sería conocida incluso como la ciudad de David. El antiguo rey hebreo jamás se hubiera imaginado que este acto a futuro desencadenaría una lucha feroz por siglos enteros. Nabucodonosor, el rey más famoso del esplendoroso imperio babilónico que se enfrentó a los asirios y egipcios, tendría uno de los papeles más importantes en las historias bíblicas y el imaginario popular de Occidente, por ser el artífice de la destrucción de Jerusalén y del templo del rey Salomón. Durante el reinado de Sedequías, bajo el yugo del poderoso rey babilónico, los hebreos no dejaban de desafiar a los babilonios, hasta que la paciencia de Nabucodonosor, la de un conquistador, rápidamente llegó al límite, buscando siempre una excusa para debilitar a cualquier pueblo sometido a él. Por fin, en el año 587 a.C., este pone bajo asedio a Jerusalén. Las calamidades sufridas son indescriptibles. Hombres como el profeta Jeremías y sus famosas lamentaciones nos dan una idea de la terrible destrucción que sobrevino. El hermoso templo del rey Salomón fue removido hasta los cimientos, las murallas de la ciudad derribadas por completo, su población masacrada y los sobrevivientes deportados a Babilonia. Pompeyo, uno de los generales y personajes romanos más memorables de la historia, partícipe de las dramáticas guerras civiles que se produjeron en los días finales de la república. Encontrándose librando la Tercera Guerra Metrílica, cuando ésta fue resuelta, Pompeyo se interesó en la intriga del decadente reino adgoneano que surgió de la revuelta de los Macabeos contra el Imperio Seleucida. Entre todo el caos de dos hermanos disputándose el trono, un hombre imperialista perteneciente a Roma vio su oportunidad de anexar este pequeño reino a la creciente república. Pero Jerusalén era un hueso duro de roer, tenía fuertes murallas y unos defensores fanáticos. Pero Pompeyo escuchó sobre la extraña costumbre de los judíos de no combatir en Zabat. De hecho, casi ninguna actividad era realizada en Zabat. Y si combatían, no lo hacían con verdadera decisión. Tuvo que pasar un tiempo después de que se convenciera totalmente de que en verdad, los judíos seguían esta extraña costumbre, por lo que el asalto final fue en Zabat. Sin más, en la toma murieron 14.000 habitantes de Jerusalén. Pompeyo, siendo un hombre curioso, entró en el lugar más sagrado del templo judío y después se iría para no volver jamás. El pueblo judío, ahora, estaba bajo la jurisdicción de la República de Roma. Tito. En el año 63 de nuestra era, las revueltas judías en el Imperio Romano durante el reinado de Nerón habían llegado a un punto en el que el emperador ordenó al general Vespasiano el sometimiento de éstas. Durante años, una serie de combates y repliegues hizo que la estrategia de los judíos funcionara, la de evitar una confrontación directa. Todo cambiaría cuando Vespasiano toma finalmente el poder en Roma. Es entonces cuando ordena a su hijo Tito que sofoque la insurrección a cualquier costo, que acabe con el problema de raíz y de una vez por todas. En el año 70, los judíos y los romanos tratan de negociar a través de Josefo, pero los defensores de Jerusalén están dispuestos a resistir el asedio. Mas la ingeniería romana y la disciplina de las legiones socavaron las murallas y sobrepasaron a sus defensores de Jerusalén por más fanáticos que éstos fueren. La paciencia de Tito ante una resistencia nomantina que ofrecían los judíos había llegado al colmo, por lo que no habría misericordia. La matanza fue espantosa. Josefo relata que un millón de judíos fueron muertos y al final 96.000 esclavizados. El templo judío fue destruido hasta sus cimientos y la ciudad fue parcialmente destruida y deshabitada por algunos años. La profecía del carpintero, que pronunció a sus discípulos sobre que no quedaría roca sobre roca de lo que veían, se cumplió 40 años después de su muerte. Godofredo de Vauchón Con la inminente expansión de los seriúcidas y la desgracia en el imperio bizantino ocurrida en la batalla de Massinkert, el emperador Alejo I solicitó ayuda al papa Urbano II ante el peligro que se avecinaba. En el concilio de Clermont, Urbano II arenga a la reconquista de la Tierra Santa. Su llamado es escuchado en toda Europa. Miles de caballeros y gente de todo tipo se unen para recuperar los lugares sagrados de la cristiandad. En un trayecto de tres años, el ejército cruzado relativamente pequeño, con recursos limitados y en una tierra totalmente hostil, arriba a la ciudad santa de Jerusalén en el año 1099 al mando de Godofredo de Vauchón. La ciudad está bajo el dominio de los Fatimís de Egipto. Se encuentra bien aprovisionada y a la espera de refuerzos. Sus habitantes miran con desprecio al ejército cruzado que está a sus puertas. Pero estos, en su gran mayoría francos, están más que determinados a realizar con fanatismo la tarea que han estado esperando por nada menos que tres años y por la cual dejaron sus hogares. El asalto comienza con gran vehemencia. Con torres de asedio, el 15 de julio, un intrépido ataque a los sectores imprescindibles de la muralla hacen que las defensas cedan ante las pesadas espadas de los cruzados. Los guerreros de Dios, contra todo pronóstico, entran desenfrenadamente a la santa ciudad y la matanza que protagonizan es terrible. Murieron miles de niños, mujeres, musulmanes y judíos. Las pilas de cadáveres eran más altas que las casas de un piso. Jerusalén, por fin, había caído en manos cristianas. Codofredo pasa la historia para siempre, pero se niega a ser proclamado rey de Jerusalén. En cambio, se convertiría en guardián del santo sepulcro. Saladino, el caballero del desierto, sultán de Egipto y Siria, una figura que se convertiría en un gran referente del mundo islámico para Occidente. Admirado por sus paisanos y los mismos cruzados, Saladino derrota al reino de Jerusalén en la batalla de los cuernos de Hattin. Ahora, con vía libre, tiene Jerusalén rodeada con 25 mil hombres. El 20 de septiembre del año 1187 comienza el asedio. La desesperada defensa de Jerusalén es liderada por el célebre Balean de Ibelim. Parte de la muralla cae, Más los hombres de Jerusalén logran contener a los sarracenos. Finalmente, la toma de Jerusalén por Saladino es memorable, pero no por su violencia. Se negocia el rescate de sus habitantes y, en términos pacíficos, Jerusalén es conquistada por el caballero del desierto. Saladino, al tener misericordia, es bien recibido. Termina purificando Jerusalén, no con sangre, sino con agua de rosas. Moshe Dayan El joven Estado de Israel se ve ante la exterminación por parte de sus vecinos musulmanes. En el año de 1967, la situación no puede ser más tensa en esta región del mundo. El creciente apoyo de los Estados Unidos al Estado de Israel, así como el apoyo de la Unión Soviética a los Estados aliados del mundo árabe y musulmán, desencadenan una invasión conjunta de estos últimos que está rodeando al pequeño Estado de Israel por todas partes. Los Estados Unidos, que no desean para nada que el conflicto escale, instan a sus aliados a ponerse en marcha. El ejército israelí, bien preparado y motivado, en tan solo seis días, en uno de los momentos más memorables de su historia, mediante ataques de relámpago y ofensivas estratégicas, aplasta al ejército de coalición e incluso ocupa territorios enemigos, siendo uno de los momentos más memorables cuando se recupera la ciudad antigua de Jerusalén bajo el control jordano. El ministro de defensa, Moshe Dayan, entra victorioso por la antigua Puerta del León y se dirige al Muro de los Lamentos. El siguiente comunicado pasaría a la historia. Esta mañana, las fuerzas de defensa de Israel han liberado a Jerusalén. Hemos unido a Jerusalén, la capital dividida de Israel. Hemos regresado al más sublime de nuestros lugares sagrados, para nunca más separarnos de él nuevamente. A nuestros vecinos árabes extendemos también en esta hora y con el mayor énfasis en esta hora, nuestra mano en paz, y a nuestros ciudadanos cristianos y musulmanes prometemos solemnemente la libertad y los derechos religiosos. No vinimos a Jerusalén por el bien de los lugares santos de otras personas y para no intervenir en los adherentes de otras confesiones, sino para salvaguardar su totalidad y vivir allí junto con otros, en unidad. Ministro de defensa, Moshe Dayan, 7 de junio de 1967. Estos han sido siete conquistadores de Jerusalén. Si te ha gustado el video, no olvides comentar, difundir y compartir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.